Primeros espectáculos, Laura, Jim, Mauricio, Clark. Muchas gracias, Carlos. La segunda del día. Oigan, más de 20 mil personas fueron testigos de su grandeza y magia en Veracruz. Y esto solo puede lograrlo un personaje como Sir Elton John. El cantante británico Elton John ofreció este sábado por la noche un magno concierto en el puerto de Veracruz ante más de 24 mil personas en el Estadio Luis Pirata Fuente. Previo al evento, el pianista y compositor recibió por parte del gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán y de su distinguida esposa, Rosa Borunda de Herrera, la medalla Veracruz. I'm glad you're here with us. It's a great day for us. And first, because of your music and your greatness. And second, because of the purpose that we have, that is to finish our rehabilitation center. She's a big one, the biggest thing in Latin America. And I believe in many, many countries. We are all here to enjoy with you on behalf of the institutions and of the government of the state of Veracruz. I would like to accept the biggest recommendations that we allow to any citizens that help us in our pains and our struggle. Thank you, sir. A great ride of everyone. And that is for you, sir. Thank you. And it's red, too. I wear red tonight for you. Thank you. The singer, who for the fifth time visit Mexico, deleitó a the presentes, interpretando varios de sus temas más famosos durante la velada. Un hecho histórico para el estado de Veracruz, que fue testigo de un espectáculo a la altura de los mejores a nivel internacional. David Martínez, Televisa Espectáculos. Felicidades.